Hay un escape y no es de gas Te cortaron el agua, te cortaron la luz Pero no te cortaron el gusto de Jesús Este ladrón quiere robarte la bendición de Dios Ese gato quiere atrapar lo que Dios te regaló Tu bendición no te la roba nadie y menos ese ladrón Tu bendición no te la roba nadie y menos ese ladrón Y dale con la punta el pie, y dale con la punta el taco A ese ángel caído y dale con la punta el pie Dale con la punta el pie, dale con la punta el pie A ese ángel caído, dale con la punta el pie Te cortaron el gas, también el celular, pero no te robaron el gozo de Dios Ese ladrón quiere robarte la bendición de Dios Ese gato quiere atrapar, lo que Dios te regaló Tu bendición no te la roba nadie, ni menos ese ladrón Tu bendición no te la roba nadie, ni menos ese ladrón Y dale con la punta el pie, y dale con la punta el taco Ahí se han caído, y dale con la punta el pie Dale con la punta el pie, y dale con la punta el pie Ahí se han caído, y dale con la punta el pie Siente el escape Siente el escape Cristo vecina Cristo vecina Cristo vecina Y dale con la punta el pie, dale con la punta el taco Ahí se han caído, y dale con la punta el pie Dale con la punta el pie, dale con la punta el taco Ahí se han caído, y dale con la punta el pie Con el puño del guño Con el guño del patadillo Con el guño del patadillo Tumpando los muros ¡Ae! Con el guño del patadillo Con el puño de Pantadío Con el puño de Pantadío Con el puño de Pantadío Con el puño de Pantadío